Gerardo Torrado, leyenda del fútbol mexicano, esposo, padre y un líder que trasciende las canchas de fútbol. Gerardo, un honor tenerte acá. No, hombre, muchas gracias por la invitación. A ver, ponemos mute este. No, muchas gracias, es un placer para mí poder estar aquí, poder compartir unos minutos contigo y poder estar platicando un poco de mi carrera y de mi vida con la gente. Excelente. Como te comenté, ya hice el Google, ya sé todo de ti y me encantaría resaltar para las personas que no son mexicanas, quién eres y la importancia de tu carrera y lo lindo que es tenerte aquí en Indianápolis. Tienes 20 años de carrera, has estado jugando en tres países y has participado en tres mundiales. Cuéntanos. Sí, yo empecé mi carrera en el año 97, en 1997, debuté con los Pumas de la UNAM en México. Jugué durante tres años en Pumas y luego cuando tenía 20 años, en el año 2000 siempre tuve esa inquietud por cumplir mis sueños desde chico y desde chico siempre había visto jugar a Hugo Sánchez fútbol y me gustaba mucho cómo jugaba y lo que más me gustaba de él era que jugaba en el extranjero, que jugaba en una de las mejores ligas, la liga española. Entonces se me quedó muy marcado desde chico y siempre tuve ese sueño de cumplir ese objetivo en mi carrera y a los 20 años me fui a jugar a España. Fue una experiencia espectacular en todos los sentidos, tanto a nivel deportivo como a nivel personal. Aprendí muchísimo, era la primera vez que me iba de mi casa y pues ponía todos los valores que había, que me habían enseñado mis padres, que había compartido con mis hermanas, los iba a llevar a cabo y fue fabuloso, ¿no? Todo fue crecimiento personal, aprendizaje. Tuve un excelente año, el primer año que jugué en España lo jugué en Tenerife en segunda división. Ascendemos a primera división y bueno, como todo en la vida te encuentras obstáculos que hay que saber sortear, hay que, bueno, más que obstáculos, hay que verlos como oportunidades, ¿no? Oportunidades que te presenta la vida para ser un mejor futbolista, una mejor persona y pelear, ¿no? Pelear por lo que quieres. Entonces parecía que me regresaba a México, yo me quería quedar en España, encontré la posibilidad de quedarme en España en un equipo que acaba de ascender otra vez a segunda división, no era el mejor equipo, pero cumplía con los requisitos para que yo estuviera ahí y siguiera persiguiendo mi sueño. Eso me sirvió para reforzar muchas cosas en mi juego, para plantearme muchos valores que me habían enseñado mis padres y que eso me mantenía en el camino ideal para conseguir mis objetivos. Al final, bueno, acabé jugando en el Sevilla, jugué seis meses en el ejido por mis buenas actuaciones, me contraté el Sevilla, juego tres años y medio en el Sevilla estoy en primera división, estoy en primera división, no cumplo los tres años y medio en el Sevilla, cumplo tres años de contrato y luego acabo jugando en Santander, una ciudad muy bonita en la cual hice muy buenas amistades, juego seis meses y luego decido regresarme a México. No fue una decisión fácil, pero decido regresarme a México porque había una ventana de oportunidad para poder seguir persiguiendo mis objetivos, que era jugar mi segundo mundial. Ya había jugado el del 2002 en Japón y Corea, que lo hice espectacularmente bien, anoté un gol y me venía la oportunidad de seguir jugando, de poder jugar otro mundial en el 2006. Terminas con el Cruz Azul. Me voy a jugar a México con el Cruz Azul. Me voy a jugar a México porque quiero jugar el segundo mundial, que es en Alemania. Y en ese entonces el seleccionador nacional que a Ricardo la golpeé, decía que él no podía ver los partidos en Europa porque no tenía tiempo o porque la tecnología no le daba para verlos. Entonces yo dije, bueno, yo tengo que estar en algún lugar donde este señor me pueda ver y que pueda ver que soy útil para su equipo, que le pueda ayudar para que tengamos un buen desempeño en la selección. Entonces, parte de mi regreso a México es por eso. Estratégico. Siempre tienes estrategia, ¿visto? Pues mira, soy un convencido que cuando planeas las cosas y tienes una estrategia, vas a estar más cerca de cumplir tus objetivos. O sea, vas paso a paso. Soy un convencido que no, o sea, que la estrategia no puede ser a corto plazo. Siempre tienes que estar viendo a largo plazo y que teniendo bien armada y bien pensada tu estrategia, es muy probable, casi probable, que cumplas tus objetivos. Entonces, sí fue estratégico mi regreso a México. ¿Y siempre has jugado como mediocampista? Siempre juego como mediocampista. Cuando, sí, como profesional, sí. Cuando era más chico jugaba delantero como el sueño todo padre, ¿no? Que quiere que su hijo meta goles, entonces yo era el delantero y me gritaba, mi papá, mete goles. Pues ahí estaba corriendo para meter goles, ¿no? Luego, con el paso del tiempo hay un muy buen entrenador que me dirige en Pumas, en Fuerzas Básicas, y él es el que se encarga de ponerme en la posición que actualmente juego y que he jugado durante toda mi carrera. Después vienes a Indianápolis. Sí, después estuve once años en el Cruz Azul. Sí, y estuviste de capitán aparte. Fui capitán once años en Cruz Azul. Es raro que pase eso en el fútbol mexicano. ¿Por qué te digo que es raro? Porque generalmente jugadores van y vienen a distintos equipos. Y ver jugadores que hagan huesos, huesos largos o viejos en equipos mexicanos durante tantos años es muy difícil. ¿Y capitán los once años? No fui los once años, capitán, pero yo llegué en el dos mil, firmo en el dos mil cinco. En verano en el dos mil cinco me eligen capitán los compañeros en el dos mil siete. Son nueve años de ser capitán de una de las instituciones más importantes en México. Sí. Y luego, pues todo va cambiando, ¿no? Durante esos once años que estuve en el Cruz Azul me casé, empecé a formar una familia y ahora la decisión de venir a Estados Unidos es un proyecto familiar. Sigue siendo un proyecto deportivo porque sigo jugando al fútbol y me encanta hacerlo, lo sigo disfrutando. Veo la oportunidad y la posibilidad de que mis hijos puedan aprender otro idioma, que se empapen de otra cultura, poder, ¿cómo te puedo decir?, hacer más sólidos los lazos de la familia porque estamos unos para otros nada más, no conocemos a nadie más, poder generar amistades nuevas, que eso perdure para siempre. Y por eso es una de las… y el proyecto deportivo, ¿no?, que me ofrece el Indy Leven también me interesa mucho porque soy un creyente que la gente se tiene que seguir preparando para lo que viene. Yo probablemente pueda ser entrenador, que quiera ser entrenador o quiera seguir ligado muy de cerca al fútbol y me quería empapar de la Liga Americana, ¿no? Entonces, era una excelente oportunidad de poder hacerlo. Siempre con estrategia, me encanta. ¿Qué tal? Bueno, tú sabes, esta noche vamos rumbo al Mundial, va a ser en Rusia y Telemundo, por aquí es que van a ver todos los partidos y por medio de lo que es el NBC Universo. Esta noche tenemos el partido de México contra Trinidad y Tobago. ¿Quién va a ganar? México. México. Ahí, aunque hay una estadística, ¿no? Por ahí no me la sé exactamente, pero creo que hay muchos años en el cual no se ha podido vencer a Trinidad y Tobago en su casa. Pero bueno, las estadísticas están para romperse y hoy en día sabemos que la selección mexicana está muy bien dirigida y los jugadores atraviesan por un muy buen momento, ¿no? Hay una cama de jugadores muy interesante que son titulares indiscutibles en sus equipos, en ligas muy importantes que son muy competitivas y que están entendiendo a la perfección cómo tienen que desarrollar el juego que el entrenador les está pidiendo, ¿no? Entonces, estoy convencido que México hoy tendrá un buen desempeño y ganará. Excelente. Ahora vamos a compartir un poquito de lo que es tu educación porque esto lo estamos haciendo porque hacemos un segmento que se llama Orgullo Latino y lo que me encanta es que siempre has tenido ese sentido de educación, tanto que cuando estabas chavito y estabas jugando fútbol, te cambiaste en la prepa de día a de noche para que no te interrumpieran ninguno de los dos. Increíble esas ganas de terminar ese empuje. No solo eso, espérame, porque es increíble, en serio que sí. Y después vienes y en el 2011 te gradúas como licenciado en administración de negocios. Cuando ya eres famoso, cuando ya te vas súper bien en el fútbol, ¿qué te motiva a esa educación formal? Antes que nada, tengo que agradecer a mis padres porque ellos me dieron todo el apoyo para poder ser futbolista profesional y se me quedó grabado una cosa que me dijo, sobre todo mi papá, porque tenía mucha comunicación con él cuando me llevaba a los entrenamientos. ¿Tu papá era coach? No, 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 pero él me llevaba. Le gustaba ir a los entrenamientos cuando era chico y platicaba mucho con él en los trayectos. Y me decía, mira, yo no te voy a privar de que seas futbolista profesional, pero lo único que te voy a pedir a cambio es que por lo menos acabes la prepa. Y bueno, y eso se me quedó muy grabado, ¿no? Tuve muchos compañeros que no acabaron la prepa, difícilmente acabaron la secundaria. Y yo fui afortunado, trabajé mucho para llegar a donde estoy, pero muchos no pueden llegar y la vida continúa, ¿no? No está nada garantizado, hay que estudiar, hay que educarse. Alguien se pudo haber dado una patada, me pudo haber dado una patada fuerte, me pudo haber fracturado, no haber quedado bien, pero la vida continúa, ¿no? Y el fútbol se queda a un lado, pero tú sigues siendo esa persona que tiene objetivos y tiene sueños, ¿no? Entonces, por ese lado, luego ya fue un reto personal, acabar la prepa, como tú bien dices, los últimos dos años de high school los hice en la tarde. Yo entrenaba en la mañana, entrenaba a las 10 de la mañana, iba a comer a casa de mis papás a las 2 y me iba corriendo a la, porque entraba a las 3 y media y era, no era puerta abierta, si no llegabas a las 3 y media no te dejaban entrar. Entonces, fueron dos años que corrí mucho en mi vida, era muy chico, tenía 17, 18 años, habré tenido esos dos años y bueno, pero los disfruté. Hoy en día volteo atrás y veo esos años y los veo como unos años que me forjaron carácter, que me forjaron estabilidad y luego la carrera, la verdad es que la carrera también fue un poco de carrera, lo tengo que decir así, porque acabo la prepa y luego, luego me meto a estudiar administración y estoy estudiando en una universidad que me demandaba muchísimo tiempo, ¿no? Entonces ya tenía una novia, que actualmente es mi esposa, Regina. Ajá, y iba a la escuela de 4 a 8, pero yo entrenaba profesionalmente, los entrenamientos eran más fuertes, entonces no tenía tiempo para descansar y luego acababa la universidad y me iba a verla a su casa. Entonces, llegaba a mi casa a las 10, 10 y media y no estaba, la verdad es que no me sentía cómodo ninguna de las dos cosas, ¿no? No estaba enfocado ni en el fútbol ni en estudiar y creo que para triunfar y para seguir creciendo tienes que estar enfocado en cosas que te hagan ser más grande en ese momento. Lo mío era el fútbol y la escuela me estaba desviando un poco, entonces decidí dejarla al lado un poco, me salí ese semestre porque no aguantaba y por azar desde el destino, ahí investigando, encontré una universidad que tenía un horario que engranaba perfecto con mis horarios, iba de 7 de la noche a 10, de 7 de la tarde a 10 de la noche, me permitía hacer las dos cosas y hacerlas bien y encima poder ver a mi novia, entonces bueno, todo se conjuntó y eso algún día mi mamá me dijo, síguete preparando, no dejes de prepararte y cuando me graduó me toca dar el speech de mi generación y le dedico ese título a mi mamá, ¿no? Porque le dije en algún momento lo dejé porque me fui a España y cuando regreso lo retomo y lo acabo, ¿no? Como tú bien dices, pues ya a lo mejor no tenía la necesidad de tomarlo, pero en mí estaba el poder seguir preparándome, motivándome y seguir creciendo como persona, entonces pues acabo la carrera. ¿Cuándo aprendes inglés? Porque también ¿vídeos en inglés? Aprendo inglés en la escuela cuando soy chico, tengo la fortuna de ir a una escuela bilingüe, ahí aprendo un poco, luego a los 14 años me mandan a un internado en Boston, también soy un privilegiado de poder, de poderlo haber hecho y ahí un poco, ¿no? La verdad es que lo debería de hablar mejor por todo el tiempo que estuve y uno de mis objetivos cuando llegué fue empezar a, por lo menos ser más fluido, ¿no? En mis conversaciones y poder darme a entender lo mejor posible, empiezo a escuchar audiolibros mucho, mucho más constante, ya lo hacía en México, pero aquí los empiezo a hacer en inglés, a tomar apuntes de ciertas personas que me llaman la atención por todo lo que han hecho en su vida y leyendo, ¿no? Intento leer para aprender vocabulario y poderlo llevar a utilizar con mis compañeros. Me encanta que siempre te estás cultivando, siempre estás queriendo más, mejorar y aprender y vamos a entrar un poquito en un segundo a la parte de por qué los audiolibros, sé que leíste el creador de Nike, por ejemplo, ahorita hablaremos más de él. Sí, claro. Quiero hablar de ti como líder, como una persona que tiene una fuerza mental increíble porque la presión que tienes que sentir cuando estás en la mitad de ese partido, a hacer esos goles. Tú decías en uno de ellos que hacías un proceso, como una visualización. Una visualización. Cuéntame de eso. Sí, 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 bueno. Mira, lo hacía, pero a lo mejor no lo hacía, no era consciente de que lo hacía. O sea, sí lo hacía. Inato. No innato porque sí lo pensaba, pero a lo mejor no estaba tan bien encaminado. Entonces tuve la fortuna de conocer, te platicé anteriormente a Pepe Galván, que es el coach con el mental, mi coach mental con el que trabajé y sigo trabajando y junto con él aprendí la importancia de poder aprender herramientas que mentalmente te hagan ser más estable y saber hacia dónde vas. Entonces durante el partido a lo mejor estás teniendo un pésimo partido, pero hay una cosa que aprendí con él que decía la mejor inversión que puedes hacer es tú mismo, tu banco de inversión, que tú emocionalmente por dentro sepas que estás fuerte. Entonces si fallas un pase, bueno, mentalmente que digas, bueno, sí voy y fallé un pase, pero bueno, jugué tres mundiales y esos tres mundiales los jugué por algo, no porque haya fallado un pase, pues voy a ser el peor jugador ahora, ¿no? Ok, jugué tres mundiales un poco como que subiéndote la autoestima, entonces el siguiente pase lo voy a dar bien, por algo jugué esos tres mundiales, ¿no? Entonces un poco ahí sopesar y pensar y jugar, ¿no? Porque también es un juego que no debemos volvernos, que es un juego del fútbol. Entonces si te lo tomas también muy a pecho, luego estás demasiado presionado y no fluye tan bien, ¿no? Intento hacer respiraciones antes del partido para relajarme, estar mucho más enfocado en lo que quiero durante el partido, ciertas herramientas, ¿no? Que he ido aprendiendo y las aprendí grande. Fíjate que me hubiera encantado haberlas aprendido un poco antes. Nunca es tarde, pero si las hubiera aprendido un poco antes, creo que en mi carrera hubiera sido, estoy seguro que hubiera sido mejor. Entonces, bueno. ¿Tú eres tauro de casualidad? Sí, 100%. Ah, ok, ese es el problema. Ok, cuéntame un poquito, me encanta que eres súper positivo, agradecido y estaba viendo en tus videos uno que se llama Tiempo de crisis, Tiempo de oportunidad. Sí. ¿Qué forma tan linda de ver la vida? Pues sí, como te lo dije anteriormente, todo depende cómo lo quieras ver, ¿no? Un obstáculo lo puedes ver como algo que va a truncar tu carrera o lo puedes ver como una gran oportunidad para seguir creciendo y demostrarte a ti mismo que eres capaz de conseguir todo lo que te has trazado, ¿no? Entonces, mucha gente a lo mejor si tú lo ves como algo negativo, probablemente habrá gente que lo vea como algo positivo y ellos tomen la oportunidad y tú no la puedas tomar, ¿no? Entonces, muchas veces es complicado verlo de esa forma, pero si lo ves de esa forma empiezas a ver cosas positivas en todo y eso es lo que te hace crecer, ¿no? Y te hace seguir avanzando hacia donde quieres ir, aunque sea poco a poco, pero vas avanzando día a día. Entonces, eso, pues intento ver todo lo positivo, ¿no? Y aprender, aprender todos los días, aunque en el equipo soy de los jugadores más experimentados, pero estoy abierto a aprender de todo el mundo, ¿no? Cosas buenas que quisiera imitar o que digo, bueno, esa es una buena estrategia, es una buena idea o algo que puedo implementar en mi vida o en mi fútbol, o cosas malas que veo, no, por ahí no quiero ir y no lo quiero copiar porque no creo que sea bueno. Entonces, siempre teniendo esa ventana de estar abierto a las cosas, creo que te ayuda muchísimo a ver las cosas negativas, no verlas tan negativas y sacarle provecho a lo que hay. Hablemos del futuro. Tú estás diciendo que estás mayor que para mí, no me parece, pero para los que juegan fútbol ustedes tienen como cierto límite de tiempo, ¿verdad? Te veo muy metido en lo que es liderazgo, conferencias, diste una hace poco que me dices que está basada en los cuatro pasos para ser un jugador profesional exitoso. Mira, sigo jugando al fútbol y lo sigo disfrutando mucho. Si bien es cierto, dijiste algo muy cierto, hay un rango, ¿no? A ver, no hay, no es algo específico que cumplas 38, 39, te tengas que retirar. Hay una frase que dice, que cabe perfecto ahorita para lo que estamos platicando, no hay jugadores grandes ni jóvenes ni chicos, no hay jugadores grandes y chicos, solo hay jugadores buenos o malos. Entonces, no importa qué grande eres, si eres bueno y sabes leer el juego, pues puedes seguir jugando competitivamente y puedes seguir ayudando a tu equipo, ¿no? Entonces, hoy en día me siento contento y capaz de competir y de seguir aportando cosas. Entonces, también soy un creyente que esto ya se acaba, ¿no? Esto no dura, ojalá durara toda la vida poder jugar al fútbol, porque es una gozada. Me estoy preparando para ser entrenador. ¿Estás estudiando para ser director técnico? Ya me gradué, ya me gradué, me gradué en México, ya soy entrenador, ya obtuve el título de entrenador en México y estudié un título de entrenador en Argentina en línea, que también lo acabo de terminar. Este año tengo que hacer mi examen presencial, que tengo que estar, lo tengo que planear para ver cuándo me puedo dar un salto a Argentina y terminarlo. Y sí me gusta, fíjate, con el paso del tiempo me gusta comunicar y transmitir todas las experiencias que he tenido durante mi carrera y durante mi vida, ¿no? Entonces, me nació, me nació, de hecho uno de mis objetivos que me puse era poder dar una conferencia antes de que acabara el año. Y así fue, tuve la oportunidad de ir a Monterrey, una ciudad de México grande, y era con los laboratorios en Oceán, que me dieron la posibilidad de ir a platicar con su departamento de ventas, con sus gerentes de ventas y poderles transmitir todas las vivencias de aprendizaje que he tenido durante mi carrera. Me gustó mucho, espero que ellos también le fallan. Compártanos el título porque me encantó. Bueno, son... El capitán. Es un poco al final de la plática decía, ¿cómo ser el capitán de tu propio destino? ¿No? O sea, que tú eliges hacia dónde quieres ir, tú decides. Está en ti decidir qué quieres hacer de tu vida. Entonces, un poco iba encaminado a eso, ¿no? Como en toda mi vida, el sentido de la vida, ¿no? ¿Para qué estás aquí? Si ya sabes para qué estás aquí, ok, bueno, me estás siguiendo bien. O si no has descubierto el por qué estás aquí en la vida, que todavía estás a tiempo de hacerlo y empezar a ayudar a más gente o perseguir tu sueño. Y también, ¿cómo esas habilidades que tú adquiriste jugando fútbol las puedes poner a funcionar en otras áreas? Correcto. Sí, 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 ¿no? O sea, es fútbol porque me tocó vivirlo en el fútbol. Es el medio. Pero muchas de las herramientas y habilidades que he desarrollado como futbolista también las he desarrollado en mi vida personal y ayudan muchísimo, ¿no? De hecho, junto con mi coach, que se llama Pepe Galván, estamos... vamos a hacer un... es como un entrenamiento, ¿no? mental, él con toda la experiencia que tiene en el coaching mental y yo con todas las vivencias y aprendizajes que he tenido durante mi carrera, vamos a hacer un entrenamiento que se llama El Capitano. Un poco está relacionado porque yo fui capitán de Cruz de Azul, tuve la fortuna de ser capitán de la selección. Y es un poco eso para futbolistas o para personas, ¿no? que quieran llevar estas herramientas a cabo. ¿Te enfocas un poquito más en hombres que mujeres? No, 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 no. Ok. No, no, el fútbol es para todos, ¿no? Excelente. No, 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 son herramientas que le sirven tanto a hombres como a mujeres, mayores, no tan mayores, más jóvenes. O sea, que estén enfocados en ser futbolistas. Y si no, o sea, hay muchas herramientas que te van a servir 100% para poderlas aplicar en tu vida, ¿no? Se llama El Capitano. Próximamente estuvimos... lanzamos cuatro videos. Vamos a lanzar cuatro videos. Que son gratuitos para que los puedan ver cómo puede ser la dinámica. Y si les gusta, nos pueden seguir en la página. De hecho, aquí la tengo, no me la sé a memoria, pero ahorita te la digo. Tranquilo. Es www.sixpackmental.com diagonal y El Capitano. Ahí pueden tener toda la información de este entrenamiento. Se las ponemos al ratito ahí abajo. Perfecto, buenísimo. Y ahí, o sea, estoy muy contento porque es una forma de transmitir todo el conocimiento y de poderlo compartir con toda la gente que esté interesada. A ver si tenemos preguntas. Vamos a darles un minuto. A ver si alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer. Vamos a dejar que se ponga el día. Sí, sí, sí. Y ahorita te voy a hacer la pregunta más importante de todas para los que vivimos acá. A ver si tenemos alguna pregunta. Un amigo que sabía que te iba a entrevistar me pidió la de, ok, ¿quién gana esta noche? La de México. Sí, sí, la pregunta que te hice. Entonces, bueno, esa ya la hicimos. Sí. Creo que no tenemos más preguntas. Antes de cerrar con esta última pregunta, ¿algo que nos quieras contar? ¿Algo que te guste de Indianapolis de pronto? Mira, me gusta mucho la ciudad. La verdad, fue curioso cómo llegué aquí. Cuéntanos, cuéntanos. Al final me fue, o sea, te digo, con este coach, con Pepe. Me dijo, oye, ¿existe la posibilidad de ir a hablar con la gente de Indy? ¿Te interesaría? Sí, claro. No, yo todavía seguía viendo mi carrera en México. Vine, de hecho manejé de Chicago para acá con él, venimos platicando. Estuvo un poco bizarra la reunión que tuve que con los directivos del Indy. Pero eso vi, me cautivó la ciudad. Llegué al centro, me gustó. Hoy no vi en el centro, vi en Carmel. Y entonces mi esposa me decía, pero cuéntame, ¿qué tal? Le digo, no, mira, está padre, pero no sé si se vaya a dar o no. Y dentro de mis ideales y mis objetivos era que se diera, ¿no? Porque quería vivir aquí. Y ya cuando llegamos todos juntos, que fue una travesía a llegar, porque ese día que llegamos hubo un tormento, entonces los desviaron a Cincinnati, a mi familia. Yo volé aparte porque tenía que llegar antes. Pero ya que llegamos y nos establecimos, hemos tenido un tiempo extraordinario viviendo aquí. Mis hijos van muy contentos a la escuela y empiezan a hablar bastante inglés. Que eso me da muchísima alegría. Mi esposa la veo contenta. ¿Pero en casa hablan español? Sí, en casa hablamos español. Sí, sí, sí. Sí, siempre lo haremos, ¿no? De hecho, hay una muy buena anécdota con mi hijo, el más grande, porque mi hija, la más chica, la más chica nació ya aquí en Indianapolis. Entonces le decía a mi esposa, oye mamá, pero esta Javiera ya no va a hablar español. Y le decía, ¿por qué no va a hablar español? No, porque nació en Estados Unidos. Entonces, va a hablar inglés. Decíamos, no, 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 o sea, va a hablar los dos idiomas, ¿no? Pero sabe que la bebé iba a hablar inglés y ya nacía. Exacto, porque había nacido aquí en Estados Unidos. Solo iba a hablar inglés. ¡Ay, qué belleza! Entonces hablamos español, pero ya hay muchas cosas que ya preguntan, ¿no? Preguntan, están todo el día preguntando palabras y eso. Entonces es muy padre verlo en tus hijos que tengan ese interés de aprender, de crecer y de poder comunicarse con amigos y con sus maestros. Excelente. Bueno, la pregunta. Muy bien. ¿Ves Indianapolis en tu futuro para desarrollar todos estos proyectos? Veo Indianapolis en... Sí, lo veo. Tengo contrato hasta noviembre. Todavía no he decidido si me voy a retirar o no. Para seguirme preparando como entrenador hay un curso en Europa que me llama mucho la atención, que lo quiero estudiar. Y probablemente cuando me retire, lo estudie. Entonces, si juego una temporada más en Indianapolis, será cuando termine, me iré a Europa a estudiar este curso. Y me gustaría, sí me gustaría regresar. De hecho, ayer que desayunaba con mi esposa, que teníamos el día libre, me decía, ¿qué vamos a hacer? Digo, no, quiero estudiar eso. Y obviamente escuchar a la familia, porque es muy importante. Ya los hijos están más grandes y mi esposa me ha seguido a todos lados. Escucharla, a ver cuáles son los planes que ella también tiene para la familia. Y claro que me gustaría regresar a Indianapolis y poder compartir todas esas experiencias, todo ese aprendizaje, pero ahora como entrenador. Y hacer que más futbolistas puedan cumplir sus objetivos y ayudar a todos esos futbolistas a desarrollar todo el talento que tienen. Excelente, mi gracias. Bueno, pueden ver más aquí de Gerardo este sábado. ¿A qué hora es el partido de Indy Leven? El partido es a las 3. A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, sí, los esperamos. Es el partido inaugural, vamos a estar muy ilusionados. Y esperamos que nos puedan acompañar. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Híjole. Te corché, perdón. Bueno, ya saben, este sábado podemos venir a apoyar a uno de nosotros, a un líder, a una persona que de verdad es un ejemplo a seguir, que siempre ha tratado de cultivarse y por medio de la educación, que es algo muy importante que como latinos tenemos que ver especialmente aquí en Indianápolis. Sí. Mil gracias por tu tiempo y esperamos les haya gustado este momento. No, hombre, gracias a ti. Esperemos que, como tú dices, que les haya gustado y que lo hayan disfrutado. Excelente, gracias. No, hombre, gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.